Andrónico Rodríguez ha pedido al Tribunal Supremo Electoral cumplir con las elecciones dentro del plazo de los 90 días. El gobierno hoy está tratando de echarle la culpa al movimiento al socialismo por lo que viene pasando en Bolivia. Cuidado que el hambre venza al miedo a la enfermedad. Hoy también ha dicho claramente Andrónico Rodríguez que Bolivia necesita un gobierno legítimo elegido por el pueblo. Tenemos respiradores que no sirven. Esto es muy preocupante. Es por eso que tenemos que encaminar a las elecciones cuanto antes. Lo que pasa con los respiradores hoy es un chiste. Lo que pasa aquí el único culpable es quien está administrando el Estado. Mencionó Andrónico Rodríguez. Vamos a escuchar esta entrevista que dio Andrónico Rodríguez. Esto no es un tema político como otros manifiestan. De ninguna manera. De ninguna manera. Se ha criminalizado prácticamente. Se ha estigmatizado nuestra campaña solidaria. Pero nosotros hemos emprendido este gesto solidario solo con dos objetivos. Ayudar a las familias más necesitadas afectadas por la cuarentena y evitar a que las familias salgan a las calles por hambre y sean propensos a contagios. Andrónico, ya varios sectores se han manifestado con respecto a las próximas elecciones. Se están solicitando que se cumpla el evento del clave de los 90 días. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué es lo que va a indicar la federación igual? Bueno, nosotros venimos a las instancias que corresponden en este caso al Tribunal Supremo Electoral que cumpla con la ley, bueno, sancionada por la Asamblea Legislativa dentro de los 90 días. Dar certidumbre, dar seguridad al pueblo de que se van a llevar las elecciones cumpliendo con todas las medidas de vida de seguridad. Sin duda alguna no va a ser nada lo mismo después de esta pandemia o en esta plena pandemia, pero es necesario para salir de la crisis política a las elecciones y el gobierno debe coadivar en ese camino. Ahora, ¿se debe de flexibilizar de repente a partir del junio en el trópico? Sí, sí, sí. La verdad estamos descuidando otras enfermedades, otros problemas de salud. Todo es pandemia, muchos que tienen problemas respiratorios no quieren ir a los hospitales porque lo van a catalogar de coronavirus y están entrando a automedicarse y el problema va a ser mayor. Por eso estamos en plena cuarentena, la gente no quiere ir a los hospitales o ya está colapsado el sistema de salud y estamos descuidando a la gente que tiene problemas de cáncer, problemas respiratorios, problemas pulmonares, tantas enfermedades que todos los días están propensos la gente. Entonces, creo que es muy necesario flexibilizar esto y que esta pandemia se batalla y se luche, por supuesto, con mucha conciencia, con mucha disciplina y con algunas restricciones necesarias desde el gobierno central, departamental y municipales. En el trópico no hay muchos casos. ¿Se podría flexibilizar de repente? Sí, sí, sí. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? De que el trópico se vaya ya a liberar algunas actividades de mucha importancia como el comercio y el tema de transporte principalmente. Queremos que se vaya a encaminar de manera paulatina algunas actividades y eso significa que debemos entrar en una cuarentena parcial, más flexible. Antónico, 37 casos hay en el trópico puestadambino. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, las autoridades señalan que ustedes estarían movilizando a la gente para que se exigan las desechas. ¿Qué responde ante estas denuncias? Bueno, ustedes están viendo a nivel nacional quién está movilizando. Los propios autoridades, los dirigentes están saliendo en contra de las movilizaciones como se ha determinado en algunos sectores. La única versión y el único discurso del gobierno es que el culpable es el más. Los culpables son los dirigentes del más. Este es un problema universal mundial. Nosotros sabemos, en el trópico hemos acatado de manera disciplinada. Pero, oiga, no podemos estar todo el año con cuarentena. Tenemos que tener un plan desde el gobierno central para mitigar esto de manera acumulada con todos los gobiernos, niveles de gobierno. El gobierno central por un lado, el gobierno departamental por otro lado, el municipal por otro lado. ¿Qué pasa? ¿Quién lo pone orden? Los sistemas de salud se están colapsando. Entonces, cuidado que el hambre, el hambre venza el miedo a la pandemia. Eso está grave en algunas comunidades. Entonces, es muy peligroso definitivamente. En este momento, estando todos inmovilizados, no hay ni siquiera posibilidad de algunos sectores, comunidades lejanas para que vengan de emergencia cuando necesitan un hospital de segundo o tercer nivel hasta la ciudad de Cochabamba. Entonces, es un problema grave cuando no hay un equilibrio, a ver, entre las necesidades y el hambre que tiene el pueblo y el tema de evitar más contagios a la pandemia. ¿Se necesita un nuevo gobernante, tal vez? Sí, sí. Esta crisis política, esta crisis sanitaria, tiene que sí o sí afrontar un nuevo gobierno legítimamente electo por el pueblo. Entonces, la asamblea legislativa, tanto el gobierno central son transitorios y están en la obligación, por supuesto, de dedicarle su tiempo, su trabajo netamente a la lucha contra la pandemia, tema de salud y coadyuvar elecciones generales de nuestro país. Antónico, hasta hoy solamente hay dos cámaras de terapia intensiva para la atención de Cochabamba. ¿Qué opina? Ya han colapsado. Básicamente, si se colocaran a las próximas elecciones, ¿no creen que eso rebasaría la capacidad? Solamente tenemos dos cámaras de terapia intensiva, los hospitales que tenemos. Bueno, pues, con esta administración del Estado no vamos a tener casi nada. Tenemos respiradores que han llegado y que no sirven. Entonces, ¿cómo se va a afrontar? Imagínense, no hay seguridad. No sé si los respiradores que llegaron por el gobierno están funcionando. Nos van a decir que van a llegar camas, van a llegar de activos y nunca van a llegar. ¿Y qué va a ser de la situación de la salud del pueblo boliviano? Eso es preocupante, definitivamente, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tiene que encaminar el Tribunal Supremo Electoral hacia las elecciones, pero sin descuidar esta crisis sanitaria. Sin duda, estamos en un conflicto grave. De la crisis sanitaria estamos derivando a una crisis alimentaria y la crisis política se va a profundizar. Imagínense, ¿en qué situación va a parar Bolivia? ¿En esta situación, respectivamente, usted cree que sea prudente llamar a las decisiones? ¿Por el caso de los estudiadores? ¿Por el caso de los estudiadores? ¿Por el caso de los estudiadores? ¿Por el caso de los estudiadores que se daba ayer al ministro de la salud? ¿Qué opina usted de la policía? ¿Está actuando a bordo a la ley? La verdad, creo que se están sacrificando algunos pedales para salvar a la ley, ¿no? ¿Cómo no va a saber la presidente, algunos ministros? Ni bien llega, los estudiadores sin decepcionar en almacenes, lleven a entregar con bombas y sonar. Es increíble realmente lo que está pasando. Esto parece un chiste, ¿no? Dice que el ministro no decepcionó y ahora él es el culpable. El responsable acá, sin duda alguna, es quien está administrando al Estado. Entonces, no hay donde perderse, la verdad. La justicia está, por supuesto, actuando, pareciera obedeciendo a algunos malos, ¿no? ¿Es el responsable de la presidenta de Arturo Murillo también? Sí, 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 por eso, por eso, ¿no? Se está salvando algunos pedales para salvar a la reina, le digo con mucha claridad. El responsable de todo esto es el que está administrando al Estado y no necesariamente funcionar a sus ministros, ¿no? Gracias. Gracias al Ejecutivo, del Vicepresidente, la Coordinadora de las seis Federaciones, don Arrejo Rodríguez, que viene a hacer esta conferencia por el tema de la ayuda solidaria. ¿Quién es el que está trabajando en esta cabina sincera?